Aplausos Queridos profesores, colegas, queridos presidentes, colegas, profesores, a mi colega y amigo Miguel, claro que insistió mucho que yo viniera a la renovación de la escuela de verano y yo los felicito por esta iniciativa que tiene una larga data en Chile para renovarnos, para poder conversar en torno a los temas que nos preocupan. Entonces yo quiero realmente agradecerle de todo corazón que me hayan invitado. Bueno, tal como se me solicitó, yo voy a abordar el tema de la educación en el derecho humano y la educación y la formación ciudadana, dos temas que hoy día son de suma importancia y hoy día más que nunca. Pero lo voy a hacer desde una postura nueva, con un colega, Jorge Pabé Prado, no es un colega de muchos años que, bueno, aparte también de la cátedra UNESCO en la educación de los humanos que yo formino en la Universidad de la Academia de Moreno Vigial. Hemos trabajado en la educación en la apostlesia ciudadana en la universidad y la universidad y la universidad de laвидina, en la universidad de la universidad y la universidad de la universidad y la universidad de la universidad, los días que los hijos eran los brazos, los japoneses, y que ellos se encuentren en un lugar de la universidad y las universidad didámito. de México, publicó en línea un texto que es posible que el programa interseminario de investigación y educación lo haga publicar en papel, que es Educación y Derechos Humanos desde la Policía Nacional. Y ahora es la editorial de Santillana, no está por publicar un texto en papel y en línea sobre Educación Ciudadana desde una perspectiva de un progreso. Yo voy a ir leyendo el texto que preparé y ustedes lo pueden leer también, entonces escuchan y leen. Usaba yo, claro, no va a parecer muy anticuado, usaba el PowerPoint, pero yo realmente me di cuenta que al usar el PowerPoint me desgregaba. Como hacemos todos los profesores, nos disfrazamos a un tema y empezamos a hablar y a hablar. Y yo dije, bueno, el PowerPoint no me focaliza. Y entonces, esto va a haber decisión de hacer la presentación, describirla y que ustedes puedan acompañarme. Yo les voy a ir comentando, yo les voy a ir acompañando en el desarrollo del trabajo que es para él. Si el tiempo nos da y espero que los de él, yo no tengo apuro, quizás el almuerzo de ustedes va a ser el que va a durar un poco, para escucharles una pregunta en torno a la reciclación. Tal como señalaba, abordaré el tema de los derechos humanos y la ciudadanía desde una perspectiva controversial, propuesta que hemos elaborado recientemente, que mi colega Jorge Pabé Bravo, no es Jorge Pabé del Colegio de Educación. Educar el derecho humano desde una perspectiva controversial implica reconocer la controversia como una interacción comunicacional positiva, un diálogo intuitivo con el gobierno para así tener tanto una mejor comprensión dinámica de los derechos humanos, en relación con la emergencia de los derechos, con cual es un proceso pedagógico que ofrezca al educando el espacio que permita dialogar y desarrollar habilidades de investigación, argumentación, funcionamiento, y comunicación de ideas. En otra palabra, citando a Freire, lo que hace la controversia es presentar un tema que tiene miradas distintas y le permite a los estudiantes dialogar, no debatir, insisto, dialogar y no debatir. Hay una diferencia constructiva entre diálogo y debate. En el diálogo lo que interesa es, y realmente otra vez recordando a Freire, es la escucha, saber desde donde el otro, la otra, están hablando, están mirando un tema, lo están argumentando, lo están investigando, y hay para cada tema, no solamente para el tema de los derechos humanos nacionales, todos los temas pueden ser controversiales y permitir el diálogo. El diálogo, como digo, lo que intentamos es que hayan conversaciones entre estudiantes con miradas distintas en el otro tema. En el debate yo trato de mostrarle al otro que está en el horror. El diálogo no es así. En el diálogo lo que me interesa es escuchar y tratar de entender, y Freire es muy claro al respecto, tratar de entender desde dónde está hablando el otro, de qué zapato está, de qué historia está hablando. Y entonces quiero insistir en la diferencia que hay entre diálogo y debate. Las controversias en cualquier plano, yo me voy a referir a la ciudadanía y a los derechos humanos, pero en cualquier plano, en cualquier contenido se puede ser contenido, se puede perfectamente mostrar controlencia que el conocimiento tiene. Todo conocimiento tiene muchas miradas, no una sola mirada. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nosotros como profesores entregamos el conocimiento desde una sola mirada. y aquí lo que se trata es ver el conocimiento en este caso de los derechos humanos de la ciudadanía, que hay diferentes miradas y yo no trato de mostrarle al otro que está en el horror. Lo que trato es poder entender desde dónde está el otro hablando, por qué habla de la manera que habla. Tarea, tarea que no es fácil. Yo desde un principio, nosotros hicimos una investigación como profesores de historia para ver si ellos trabajaban con esta historia, la Colombia. La mirada occidental y dónde está la mirada del pueblo originario. La mirada occidental. Sobre el tema de la colonización de todo este continente. Entonces, no se trata de mostrar los errores del otro. Se trata de escucharlo para ver desde dónde está hablando. Por qué habla de la manera en que habla. Dicho todo esto, por su parte, la educación ciudadana en una perspectiva controversial, ofrece la posibilidad que los estudiantes se desarrollen como ciudadanos dialogantes, que comprenden y aceptan las diferencias y coincidencias que existen a confrontar situaciones problemáticas que comprometen a la vida ciudadana. En este proceso educativo, los estudiantes se van construyendo como sujetos de derecho, sujetos proactivos y participativos, sujetos progresivos y críticos, capaces de contribuir a la resolución y manejo de los conflictos y intenciones propios de la sociedad en la que les toca y les tocará vivir en el plano político, económico, social y cultural. De igual forma, comprenderán y confrontarán con la altura de vidas las controversias que se representan y se representarán en sus vidas cotidianas, en sus familias, en sus comunidades. Proponer una pedagogía controversial para la enseñanza de los derechos humanos y la ciudadanía responde a la realidad de sociedad en que vivir. Los estudiantes de su calidad de ciudadano viven y vivirán siempre en contextos controversiales. Y es así, yo podría citar en el número de ejemplos de nuestro país. Por ejemplo, el tema de la bolsa. Tiene dos miradas, o quizás más. El ministro Valdés abandonó su ministerio de Hacienda porque él tenía una postura que se podía construir esta mina para el desarrollo del país, que es un derecho. El desarrollo es un derecho. Pero también el medio ambiente es un derecho. Y ahí usted tiene una controversia entre una mirada, entre una postura, que defiende un derecho al desarrollo, que es un derecho, pero por otro lado está el derecho ambiental. ¿Con qué se queda? El ministro se quedó con un mes después. Bueno, por el señor no sé. Y los afirmanistas dijeron, no, esta mina no se puede construir porque va a afectar el medio ambiente. Pero son dos miradas distintas. Y uno podría publicitar en nuestro país y fuera de nuestro país diferentes temas que hay miradas distintas y que son controversiales. Y todo lo que se trata es la propuesta que estamos haciendo con Jorge y el que habla, es que todo conocimiento, no solamente a conocimiento relacionado con los derechos humanos y la ciudadanía, en las artes, en la biología, en la ciencia, hay miradas distintas para el conocimiento. Desafortunadamente, muchos de nuestros profesores y uno mismo entregan conocimiento plano de una sola mirada, sin mostrar que hay miradas distintas. Por lo tanto, los estudiantes deberán aceptar y asumir que la vida de todas sus acepciones en sí misma es tensional y por lo tanto tendrán que aprender los valores y riesgos que ello implica. La vida ciudadana ahora y en el futuro les exige a los estudiantes y a nosotros y les exigirá tomar posiciones sobre una serie de temas y problemas frente a los cuales puede haber diferentes puntos de vista y soluciones alternativas. En este sentido, deben saber apoyar su propia estructura con argumentos bien fundados al mismo tiempo que aprender a escuchar y a reconocer el valor de los argumentos contrarios. Es decir, lo que quiero decir es que para dialogar, este no es un diálogo de café, es un diálogo en una situación educativa, pedagógica. Entonces, los estudiantes, para poder argumentar sus posiciones distintas, deben investigar. Hoy en día hay medios más fáciles para investigar que en internet. y entonces ellos traen su mirada, su postura, pero argumentada. No es sentarse en un café a conversar sobre las elecciones, ahí era un tema, controlizada, tal cual no me voy a decir. Pero, pero ahí hay que intentar controlizar y conversar con nosotros. Pero, en otra cosa es el diálogo educativamente y ver las miradas distintas. ¿Cuál es la respuesta de uno y cuál es la respuesta del otro? ¿Y cuál son las diferencias entre una postura y otra y las hay? Bueno. Características de los derechos humanos. Antes de profundizar en la propuesta de la controversialidad, deseo hacer notar algo que deben tomar en cuenta y que es posible que sea, es posible que sea de vuestro conocimiento, pero voy a reiterar. Los derechos humanos son el conjunto de cualidades o atributos propios del ser humano originados en su dignidad como persona y como miembro de la sociedad. De hecho, dichas cualidades o atributos que expresan la dignidad intrínseca del ser humano son el fundamento al que hace referencia las diferentes declaraciones oficiales del derecho humano a la razón de la historia, la razón universal de los derechos humanos. El pacto, las convenciones. A los estados les corresponde reconocer los derechos, protegerlos y garantizarlo en sus normas constitucionales y legislativas, constituyéndolos así en obligatorios. Los derechos, los derechos son obligatorios, con el fin de formación el respeto mutuo entre los ciudadanos y la vida en la sociedad. Debemos hacer un tapé que los derechos humanos se caracterizan por ser universales, indenelables, inviolables, imprescriptibles, irrenunciables, el derecho a la educación, un padre no puede decir yo no mando a mi hijo al colegio. Es un derecho, pero es un derecho que es irrenunciable, indivisible y progresivo. Los derechos humanos, hoy día, por ejemplo, desde la declaración universal de derechos humanos, no estaban los derechos ambientales, no estaban los derechos que hoy día, los derechos de los pueblos, que son muy importantes. hoy día, hoy día tenemos inclusive un tribunal internacional para llevar al tribunal violaciones de derechos humanos al tribunal. los gobernantes, no pueden hacer con su pueblo lo que quieren, porque hoy día existe el derecho, es un nuevo derecho, por eso le digo que son progresivos, es un nuevo derecho, el derecho a la solidaridad. los países pueden intervenir, no con armas, pero intervenir para que un dictador, lo que hace un Chile, no pueda violentar, violar los derechos de sus ciudadanos, aún cuando, no es el caso de Chile, aún cuando el dictador haya sido elegido democráticamente en elecciones. El caso más patético es la Alemania nazi. Hitler subió al poder, después de elecciones, y él ganó las elecciones. Pero si hubiese habido un tribunal basado en Bosnia, si hubiera un tribunal, se puede llevar al tribunal la violación de los derechos humanos. ¿Son los derechos de los pueblos los derechos de la solidaridad con los otros pueblos? Hoy día me siento una, me siento de la soberanía que nadie se me mete en mi casa. Sí, hoy día, porque existe el derecho de soberanía, el derecho de los pueblos, se pueden meter en su casa. Pero es controversial. Es controversial. Los derechos de soberanía son controversiales. Bueno, así como todos los derechos. Comprendiendo el concepto de ciudadanía, que también, bueno, se lo saben, pero para insistir, Fernández y Santa Cruz, entre otros doctores, hacen notar que en la actualidad la discusión respecto a la ciudadanía se circunide a dos grandes paradigmas. Cada uno con su propio paticio externo. Por un lado, el analismo liberal, y por otro, el comunitarista. Para liberalismo, la ciudadanía se entiende. Entonces, lo que quiero interpretar, nombrando estos dos paradigmas, que cuando decimos que vamos a enseñar la ciudadanía, la pregunta que surge, y por donde surge, de qué ciudadanía y de qué ciudadanos estamos hablando. Y es distinto hablar de una ciudadanía y de un ciudadano en un paradigma, en una concepción, en una ideología liberal, a una concepción y una ideología comunitarista. Y yo voy rápidamente a mostrar algunas de las diferencias que hay entre estos dos paradigmas. Para el liberalismo a la ciudadanía se entiende esencialmente a partir de la entrega de derechos requeridos, los que son considerados como triunfos de los ciudadanos sobre el Estado. El liberalismo va a tratar de alejar el Estado. Nosotros hemos estado trabajando en el grupo de currículum mostrar cómo en este país el currículum se ha movido de la presencia del Estado y la retirada del Estado. Bueno, no voy a entrar en el tema curricular que podría ser, pero es distinto una postura liberal frente al currículum a una cultura colectivista del currículum. Bueno, la ciudadanía sería el reconocimiento del estatus previo del individuo respecto al Estado y la sociedad, porque el bienestar general no puede pretenderse razón alguna para violarlo. que podría ser. Desde este individualismo pre-social, los principios básicos que difieren al individualismo son igualdad formal entre los individuos, universalmente, la neutralidad de las instituciones, ante las diferentes creencias, tolerancia, ante la diversidad, la misma y la confianza del carácter perspectivo de estas instituciones. En la democracia liberal el objetivo es garantizar la autonomía del individuo para lo que es necesario articular dos principios. Por un lado, se debe mantener la neutralidad del Estado, el Estado no interviene, el Estado está out. E impedir que se tenga una propia noción del bien que se pueda suponer en las concepciones individuales. Mire, nosotros hemos vivido desde la dictadura hasta nuestros días, pasando por la concentración y pasando por la nueva mayoría, este liberalismo, esta concepción liberal. El Estado no se mete porque es una educación. Libertad de enseñanza, que significa libertad de enseñanza. Entonces, los padres son los que deciden, vean cómo los padres en el Estado, ¿dónde está? Bueno, en esta postura del paradigma liberal, los derechos humanos que se favorecen y por eso son aquellos vinculados principalmente a los políticos y civiles, y dejan a un lado, casi dejan a un lado, los derechos económicos, sociales y culturales. Los que de esas son los derechos políticos y civiles. Por su parte, el paradigma comunitarista sostiene que los vínculos sociales determinan a las personas y que la forma de atender la cultura humana es referida a sus contextos sociales, culturales e históricos. Es una forma de concebir a sus amigos y al ciudadano. Por ello, esta perspectiva se vincula con la tradición democrática republicana, lo que exige formar a los ciudadanos al interior de un determinado bagaje, ideas, actitudes y virtudes cívicas que los diliten para participar efectivamente en los asuntos públicos. Esto implica necesariamente un estado no neutral. Un estado no neutral frente a los valores y predictos de la vida de sus ciudadanos, considerándose la formación del carácter moral un asunto público y no meramente privado. Por ello, para los comunitaristas, la democracia debe llevar el adjetivo de participativa. Poder ser un régimen que busca expresar el principio de autogobierno, se sustenta en la concepción de que los ciudadanos deben concurrir activamente al espacio público como una forma de conservar su propia libertad y, por ende, poder desarrollarse como persona. En estos términos, para tener identidad, para ser reconocidos, hay que participar. En este sentido, los derechos humanos que enfrentan este paradigma responden preferentemente y apuntan a asegurar la igualdad entre las personas. No son los derechos colectivos, no son los derechos colectivos, los de solidaridad, de reconocimiento entre el otro o otro, como el legítimo otro o otro. Los derechos que nos evitan la violencia social y cultural para que tengan voz y se expresen. Y no se expresen. Son dos paradigmas completamente distintos. Hay quien, en Santa Cruz sostiene en su trabajo que es posible que dialoguen estos dos paradigmas. y de hecho quizás en nuestro país ha habido un intento no muy florido digamos de que vean dos de estos dos estos dos parejos ahora con un gobierno de derecha uno podría asumir que vamos a volver a reforzar el paradigma liberal tirar el Estado para un lado poner énfasis en los derechos civiles y políticos y no así en los derechos económicos sociales y culturales uno podría suponer eso bueno espero que no suceda así como estamos entendiendo por controversialidad que es lo que es controversialidad algo que yo ya dije entonces voy a ir bastante rápido en términos generales hay cierto consenso es que un tema tópico es controversial cuando puede ser recibido sostenido desde distintos puntos de vista basado en un argumento no contrario a la razón otro doctor el sampling ofrece otra definición más amplia de controversialidad son temas sobre los cuales nuestra sociedad está claramente vivida y sin preparativos grupos dentro de la sociedad propone explicaciones o soluciones o soluciones conflictivas basada en valores alternos lo que quiero insistir es que hay miradas distintas y a priori no tengo que desechar la mirada distinta a la mía sino que está como ya lo he señalado en reiteradas vocaciones debo aprender a escuchar la otra mirada la otra voz y entenderse de dónde está hablando el otro de hecho casi cualquier tema o tópico puede ser objeto de una controversia la controversia puede originarse tanto a partir de visión de diferentes creencias o valores sobre un mismo tema que afecta a la sociedad o a un grupo de personas el aborto por ejemplo en determinadas situaciones la alternancia un tema controversial déjame decir algo entre paréntesis la educación históricamente y se han hecho explicaciones a lo que nosotros una yo voy a la la maestros y maestras históricamente hemos evitado la controversia entonces voy a contarles un episodio que que muestra en claridad esto de lo que estoy señalando que la educación evita incorporar al polígulo a la pedagogía a la evolución temas futuros sociales estuve invitado el año pasado a Colombia a la cual voy bastante a menudo y yo quiero mucho a los colombianos y a los colombianos y el año fue a querer mucho a mi también y ellos me tienen que sacan fotos bueno fui invitado a una reunión ellos tienen una asociación de directores de escuelas habían cuatrocientos directores reunidos y yo me pidieron que hablara sobre la paz en el proceso que está a Colombia y el currículo bueno yo he visto en charla y después pregunté a los cuatrocientos directores de escuelas que estaban presentes les pregunté díganme una cosa ¿en qué colegio o cuál colegio de ustedes se ha trabajado pedagogicamente no en una conversación de vacío pedagogicamente se ha trabajado el conflicto de cincuenta años que el país que ustedes ha vivido ¿en cuál esto era antes que se firmara la paz cuando yo diste a la conferencia ¿en cuál de los colegios de ustedes se está dialogando sobre el proceso que se está viviendo en La Habana para llegar a la paz después de cincuenta años oye de cuatrocientos seis o siete directores levantaron la mano y dijeron en mi colegio hemos trabajado el tema de del conflicto y de lo que está pasando en La Habana en este momento yo yo que realmente han nadado que de cuatrocientos directores de escuelas seis siete indicaran que han trabajado este tema controversial es un tema controversial porque frente a la paz ustedes saben lo que pasó en Colombia al respecto frente a la paz hay mirada de clínica entonces yo en la confianza que tengo con los colombianos me permití preguntar ¿por qué han evitado este tema tan urgente tan controversial y no lo han enseñado en nuestra escuela? entonces se pasó una directora se paró y dijo profesor Maidenzo hemos evitado el tema por miedo miedo que los padres vengan a quejarse oiga ¿qué es esto? evitan la controversia en una investigación que nosotros realizamos con profesores de historia donde de segundo año medio donde les pedimos que mostraran en los contenidos temáticos de la asignatura de segundo medio en historia si había temas controversiales y ellos identificaron varios temas que estaban en el currículum que se podían colocar como controversial cuando nosotros preguntamos ¿usted lo enseña controversialmente? ¿no? cuando le preguntamos a los estudiantes miren ¿cómo enseña su profesor el tema de la colonización por ejemplo? o el tema del terrorismo de Estado o el tema que tiene historia en una unidad o una subunidad en historia contemporánea está el tema de la transición del golpe militar y la transición a la democracia miedo miedo los estudiantes y los profesores nos enseñan la colonia cortale etcétera el terrorismo de Estado lineal esta es la verdad absoluta no hay otra guiada ahí leí una discusión muy grande cuál debe que sea la postura y yo no voy a entrar me voy a alargar cuál debería ser la postura de un maestro y de una maestra del profesor y de una profesora frente a un tema controversial debe que asumir una actitud neutral neutral pasiva y voy a explicar lo que significa neutral activa o adopten ahora y hay una literatura que trabaja el tema de cómo los profesores se aproximan a este tema en una otra investigación que nosotros hicimos sobre ver para ver qué hacían los profesores de historia con la unidad esta subunidad de el golpe militar y la transición a la democracia el 50% escuchen bien el 50% de los profesores de historia de segundo medio donde está la unidad la subunidad no como se dice no la pasaron no la decían se va a saltar sin la opción de los que de los que nos nos asumieron el golpe militar y la y la transición a la democracia entramos en sala de clase y tengo que decirlo por eso que es bueno que estamos tomando conciencia de estos temas lo hacían de manera muy ¿cómo decirlo? de manera muy no sé si se llama usar el término asistencial somera como que me estamos en la sala de clase para 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 votario en torno a la clase que una maestra dice miren les voy a contar yo un hecho que ocurrió en una casa entraron durante la dictadura los organismos de manera de manera violenta sacaron al padre de la niña nunca se supo más de él ciencias y después la maestra dice soy ¿tienes esa niña? esa niña soy yo todos los niños se acercaron a la maestra se acercaron a llorar una pregunta es esa forma de enseñar el golpe militar en otro caso es interesante mostrar que no estamos preparados para enseñar temas controversiales el golpe militar es un tema controversial en otro caso entramos a una sala de clases y el profesor mostró un video de lo que sucedía antes del golpe durante el régimen del presidente Allende y después uno un documental sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura entonces mire estas son las dos miradas a propósito de la pregunta ¿cuál debe ser la actitud de un profesor o una profesora frente a estos temas controles y uno ve que está preparado pero lo otro él este profesor se retiró y dijo mire yo no tengo milión yo le he dado las dos versiones y usted y usted piénse con las que a ustedes les parece pero señor cuál es su posición yo no puedo opinar ustedes son los que deciden entonces uno pregunta frente a mi oración a derecho humano el maestro el maestro y la maestra pueden asumir una actitud lo que se llama un autor neutral activa y no abominadora aunque aparezca fuerte el termo abominador el maestro y el señor le pide la violación a derechos humanos no se significa aquí ni en la corada de aquí y en ningún momento a mí no lo dijo no, no, no yo soy neutro entonces lo que estoy tratando de decir es que yo estoy recomendando que se introduzca en la enseñanza en toda la enseñanza no solamente en la historia temas controversiales conocimientos controversiales miradas controversiales y la pregunta queda pendiente frente a estos temas controversiales a los que está preparado pero ¿cuál es la actitud del profesor? ¿la es un fraco? es una pregunta compleja no, no, no no, no a mi parecer y en mi opinión frente a los derechos humanos frente a la violación de los derechos humanos no puede haber una actitud neutra tiene como dice el autor español tiene que tener una actitud virigerante en uso de ese término no uso el término adosinante sino que virigerante fuerte miren bueno ustedes ven que a pesar de yo no tener el texto me voy a ir vagando pero pero bueno pero yo la que ya no fui un favor me diría toda la voz de hecho casi cualquier tema autónomo puede ser el objeto de una controversia la potencia puede originarse tanto a partir de diversiones diferentes experiencias o valores sobre el mismo tema que afecte a la sociedad o a la persona por ejemplo de la defensa de intereses personales involucrados por ejemplo la aplicación de un salario mínimo digno o de propuestas diferentes para resolver un problema por ejemplo fuentes de energía sustentables frente a otras más contaminantes pero más barato o incluso a partir de posiciones relacionadas con experiencias afectivas o emocionales de los sujetos oponentes por ejemplo acción represiva sufría por víctimas sociales que provocan disordes como está pasando por los movimientos sociales y antiguos ahí hay un tema de controversia también puede ser controversial un tema sobre el cual no exista certeza y el resultado de la controversia dependa de la información más o menos posible que se tenga sobre el tema controlando por ejemplo una decisión de política económica riesgosa que es venda de cambios en el mercado internacional sin embargo hay temas que implican aspectos de ética universalmente aceptado que difícilmente puede ser objeto de controversia es decir ahí hay una controversia la controversia como hay estamos que realmente no nos cabe la controversia bueno ahora para finalizar para ir finalizando me permití que ustedes haga unas preguntas ejemplos de temas controversiales del derecho humano y ciudadanía muchos son los temas controversiales que muchos son los temas controversiales que comprometen los derechos humanos y la ciudadanía desde una postura crítica se espera que los estudiantes establezcan un diálogo entre las posiciones pares y conflictivas por razones de tiempo y espacio esto lo quieren publicar en la revista ausencia me refirí tan solo a algunas controversias vinculadas con los derechos humanos a la libertad a la participación muchas otras se pueden consultar en el libro que ya se ha mencido en línea a Mariel Jorge Paez educación y derecho humano una propuesta para educar desde la perspectiva controversial que la editora de la comisión de la comisión de de derecho humano del Distrito Federal de México usted puede meterse a entender y van a hablar de educación de derechos humanos desde la perspectiva controversial y van a el texto completo y muchos ejemplos muchos ejemplos que ahora Santillana lo va a publicar yo creo que posiblemente una una un texto sobre educación ciudadana desde la perspectiva problemática controversial la repartición a los profesores a ver interesante de todo el tema de que la la educación evita la controversia conversando con Santillana que tiene la mejor disposición de publicar este libro verdaderamente yo que he sorprendido lo quieren publicar y repartir a los maestros y maestras de toda América Latina sin embargo voy a ser discreto frente a algunos temas me quedo por eso muy bien sobre los pocaés este este tema nos puede quedar nos puede quedar a la Santillana o un otro entonces no voy a poner el tema de mañana tengo una reunión una persona italiana Santillana y va a traer digamos observaciones a este informe esto es esta misma es lo que yo la observación para ver es decir voy a saber qué es este tema por favor esto esto me recuerda antes de entrar a los ejemplos y al mirar esto me recuerda que cuando recuperamos la democracia una persona Gonzalo Figueroa parecía que lo iba a nombrar ministro de educación y yo lo conocía a él que fue en su yo lo conocía yo lo conocía a la griega él él me llamó y él sabía que yo trabajaba en educación de derechos humanos yo pensé que recuperar la democracia el tema central del jurídico sería no derecho humano no sé no sé qué dejo él para la lector pero vamos a ver las dificultades que tienen incorporar el tema controversial nosotros estamos haciendo una respuesta pero a priori sabemos que esto es complejo no somos ingenios para decir estamos incorporando el palito feo entonces es de complejidad el asunto es de complejidad la historia fue que iba a ser ministro de educación el primer ministro para gobernar la educación entonces me llamó y me dijo Abraham usted se quiere que trabaja en educación de derechos humanos hemos recuperado la democracia pero Pinochet está ahí los militares están ahí los que apoyaron los civiles que apoyaron a Pinochet están ahí y se que está ahí entonces le dejo mi nombre ¿por qué no? en vez de educación en derechos humanos ponemos educación para el amor yo no tengo nada en control en control hay que entender que las palabras son constructuras de realidad y este país ha sufrido la alteración de los derechos humanos el concepto de derechos humanos está en la educación universal de derechos humanos las naciones se han reunido a decir que hay que educar en derechos humanos yo voy a empezar a educar para el amor para que la atención Pinochet no se enoje por favor y costó mire yo trabajé en mi terapia educación por varios años me dio la responsabilidad de los de los transversales entonces de los de otros transversales costó mucho incorporar en el polígono temas transversales que estuvieran ligados a los derechos humanos costó hayan miedo señalamientos miedo si hubiera los derechos humanos están incorporados en el polígono ahora es que a veces no la asignatura yo he intervenido un poco en formación ciudadana y para tercero y cuarto medio hay una ley de formación ciudadana desde primero a segundo medio ustedes saben eso y tenemos que mirar dos cosas si están los derechos humanos ahí ok como forma que el ciudadano que no sea un sujeto de derechos que cuide los derechos propios y los derechos de los demás reconozcan al otro como un equipo como otro y otra entonces va a haber que mirar con atención esta propuesta que va a hacer el ministerio no sé si se va a seguir haciéndola en una vez con el cambio fuera todas las cosas no sé espero que no bueno alguna gente con esto terminada la libertad es en sí un tema controversial debido a que existen concepciones epistemológicas políticas ideológicas para definirla y fijar sus límites de reacciones es un tema controversial y voy a dar ejemplo enunciando la gente en el libro de tan desarrollado se produce una controversia entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad este es el caso cuando un periódico da a conocer públicamente la vida íntima de una familia y ahí hay un derecho a la libre expresión pero sin consentimiento de familia entonces se invadió el derecho a la privacidad haber publicado ese es el problema mucho respecto a esto de hoy día estamos muy incluidos en nuestra privacidad yo creo que yo tengo una pequeña vecina en mi casa y a veces cuando la niña en la casa sale a 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 Pero el padre demostrar eso, es la libertad de expresión, demostrar el premio nacional de la educación, la controversia entre el derecho a la educación y el derecho a la libertad. Hay una controversia interesante, la controversia entre el derecho a la educación, el derecho a la educación es un derecho consagrado en la educación universal del derecho humano, en el pacto de derechos ecológicos, sociales y culturales, ni que hablar, la educación es un derecho. Pero también la creencia es un derecho. La educación universal es clara en decir que hay que respetar las diferentes creencias religiosas o otras creencias, no necesariamente religiosas, porque hay que respetar. Mira la controversia. Una madre trae a su hijo y el médico dice que hay que hacerle una transfusión, pero la madre pertenece a los testigos de Jehová que proviene en la transfusión. Porque en la Biblia se señala claramente que no se puede tomar sangre y la transfusión es tomar sangre. No, 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 no. No me sorprende, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me entiendo del derecho a la vida, digamos, y el derecho a la libertad. religiosa. Ah, ese es el caso de los tíos probados. El derecho a la vida y el derecho al aborto terapéutico. No sé cómo usted tiene ese punto de vista en Chile. Entre el derecho que tiene la mujer a informarse y a tomar su propia decisión. Es un derecho. La libertad que tengo yo de decidir sobre mi cuerpo. Las que no solamente afectan su cuerpo, sino también su proyecto de vida. Es decir, el derecho legítimo de la mujer a tomar la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo. Por ejemplo, el embarazo productor de una violación. Y el derecho del Estado, que puede escribir, de obligatoriedad de tener el hijo bajo esa circunstancia, apegando el derecho a la vida. El derecho a la vida está conservado en la Declaración Universal. Claramente. Y como el Estado es el garante de los derechos, tiene que proteger la vida. una persona se pone en el quinto piso de un edificio y se quiere suicidar. Es su derecho a tomar una decisión. El Estado manda a los bomberos y con una escalera trata... ¿Por qué? Porque él tomó una decisión, tiene derecho a tomar una decisión. El Estado tiene derecho a meterse en la vida. No tiene derecho. Es garante del derecho a la vida. Es que es una controversia. No es fácil. Bueno, para finalizarme la mente. Participación ciudadana. Si me acento a la participación ciudadana, hay preguntas y realidades controversiales. En primer lugar, ¿cuál es la ventaja y la ventaja de promover y motivar la participación ciudadana, en especial en relación con la política pública? En segundo lugar, ¿está la mayoría de los ciudadanos interesados en participar? En tercer lugar, ¿en qué medida la participación ciudadana se va, se ve favorecida o desfavorecida por la política del consenso ciudadano? Controversia entre lo que considera la participación ciudadana como consustancial con el sistema democrático de gobierno y el concepto de ciudadanía. Y los objetivos de la participación ciudadana tiene riesgos. Hay quienes dicen eso. Miren, si todo humano es la participación ciudadana, riesgo originado en la manipulación de los ciudadanos por grupo de presión, en la inflamación desigual, en la polarización de los ciudadanos. Es decir, hay ahí una contra eso. Creo que no existe. Pero estamos siendo manipulados. Otro ejemplo que viene de inmediato. Controversia de quienes creen que la ciudadanía no se interesa por la participación activamente. Controversia entre los que valoren el consenso de la vida política. Y de esto se está hablando mucho ahora. Con el fin de lograr una decisión que los interprete a todos y que creen positivo para la democracia, poner en atención a los conflictos y tensiones que la sociedad confronta de modo de avanzar hacia la participación ciudadana activa. Hay quienes dicen que se hace ingobernable un país. Si todo opina, esto no es Grecia. Bueno, ahí tiene una controversia. La democracia se define por la participación. Bueno, pero si participan todos y todos empiezan a opinar sobre una decisión, se produce un despelote. Hay quienes tienen esa obsesión. Hay quienes tienen una controversia. El derecho a la participación y el derecho a la goberna de la alegría. Bueno, de ejemplo sobre controversia hay muchos. Hay muchos. Nosotros hemos trabajado algo a mente para mostrar la controversia en derechos humanos y en ciudadanos. Pero debo decir con mucha mercilidad y quiero que ustedes lo tomen a bien, que no estamos preparados. Nuestros profesores no están preparados para trabajar pedagógicamente. No hay conversaciones de café, conversaciones �aria, pero también hay otros ejemplos mecánicos y señalos. Este es el derecho. y es lo que tienes que enseñar en los judíos, hay temas controversiales, pero no lo enseñan controversialmente. Ponen una mirada, después viene el Simpsons, la Facebook, la esto, repita esta única mirada. Y si yo tengo una mirada de tinta, por favor. Yo solo era el rey, y usted es su rey. El rey era muy frano en ese sentido. Toda la teoría crítica. Bueno, yo podría seguir en este tema hasta el infinito. Y yo le agradezco. Gracias. Gracias. Vamos a abrir un primer espacio, en función de la planificación que tenemos en la actividad, para poder establecer alguna reflexión o alguna pregunta al profesor, que sean muy acotadas, y van a ser no más de tres. Bien. Una, dos, tres. 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 Profesor Jaime Quilejo. Profesor Mayenzo, buenos días. Jaime Quilejo, por acá. ¿Cómo está? Muy bien. Primero, recitando por el premio nacional, aun cuando nosotros, como colegios profesores, discutamos a su discípula Flora Inostrosa de la República de la Locanía, igual que le ha agradado a usted. En segundo lugar, decirle que el libro Currítico, Educación y Derechos Humanos, ha sido fundamental en mi trabajo, ¿verdad? Y tercero, en esa misma línea, a propósito del miedo, que es una cuestión evidente, que obviamente el mundo tiene que reconocerla, y que justamente nos pasa en la escuela. Tiene que ver con la concepción curricular, en la cual estamos ideológicamente dominados, que predomina un currículo raciotécnico, no sociocrítico ni humanista valórico. Retomar eso, por allí va la posibilidad de que el profesor se transforme en un elemento de transformación social, y transforme esta pedagogía crítica, esta mirada crítica. Pero si no está sólidamente, ¿no cierto?, fundamentado en una región de esta concepción curricular. Entonces, por allí va un poco la respuesta para ir superando esto, y la segunda, porque yo sé que usted no tiene miedo, ¿cuál es la razón que quisieron colocar la educación para la paz, para el amor y todas esas cosas y no derechos humanos al día de hoy? ¿Eso se ha superado? No, eso, yo, a lo último que el profesor señala, yo creo que está, el tema de los derechos humanos está en el currículo. El tema de la edad es muy temprana, yo, el problema es si se trabaja en la sala de clases, el tema. Ahora, tratar de hacer una propuesta de un currículo más ósido... Salud. Cuando recuperamos la democracia, toda la intención de la gente que trabajó en la UCED, que se ha convertido en la UCED, que se ha convertido en la UCED, con la UCED, con la UCED, con el tema de la UCED, con la UCED, con la UCED. progresista sin embargo quedaron atrapados a mi vercia y nosotros con Miguel estamos trabajando en un artículo que es un artículo largo que se va a publicar demostrar que el currículo ha estado atrapado por la concepción neoliberal por el mercado por la empresa pese a que recuperamos una democracia y yo comparto con que que en una concepción de esta naturaleza en una concepción liberal para el paradigma no colectivista se hace mucho más difícil incorporar y más controversial yo estoy con usted que el currículo se ha subsumido a la concepción del mercado con el premio lo invitan y uno me voy a responder pero no es bonito lo que a mí entonces estoy ya en esta acción no sé si fue bueno pero ganar el premio o no entonces me olvidaron aquí en la moneda hay un asunto de cine un asunto de cine y que hablarle yo sobre calidad de la educación que tiene que ver con el cine puede ser que él lo encuentre la relación entre cine y calidad de la cosa no es simple entonces yo una de las cosas que dije miren y escribí yo sobre eso un artículo sobre que la educación quedó atrapada en en el concepto de calidad a mí pareció que viene de la empresa producto de calidad de alta calidad control de la calidad y entonces se trabajó como tomando la educación los estudiantes son clientes los padres son clientes hay que publicitar para ganar los clientes porque claro me tiene una percepción controversial socio-controversial en el político no es una concepto hoy día existe existe inclusive matemáticas socio-sociales existe ciencia sociales no ciencias sociales ciencias ciencias duras desde la mirada social entonces se está volviendo espacio de bueno lo que veremos nosotros no sé pero también voy a preguntar su vamos a agrupar agrupar las dos últimas consultas que se habían solicitado luego que se expongan el profesor va a intervenir al fondo colega una reflexión respecto de la recuperación de la democracia y sobre el diálogo en Hualmapu hay una situación de conflicto que todos conocemos ¿verdad? entonces se hace un poco puesta arriba el diálogo con una contraparte que reparte balas perdigones allanamientos cárcel incluso muerte entonces este diálogo o esta mirada controversial dentro del aula se pone un poco puesta arriba como decía porque hay una situación que ya contamos con el miedo de nosotros los profesores ¿verdad? pero contamos también con el terrorismo de estado instalado en la zona ¿no? entonces mi intención de hacer esta que usted nos colabore con esta reflexión ¿cómo se hace un diálogo controversial cuando tenemos en Guadalmaco a dos niños por decir algo porque tenemos también donde Mario Aguilar afortunadamente tuvo una participación activa en la denuncia contra el gaseo de un jardín en 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 los perdigones que residió en donde ahí hay un carabinero que tres veces no se ha presentado ante tribunales hablando de derechos también que es la exposición suya y tenemos a Alex Lemont joven de segundo año medio asesinado y y este estado no ha sido ni garante ni respetuoso del derecho a la vida que no es cierto entonces mi reflexión va por el lado de la recuperación de la democracia que usted plantea es posible la recuperación de la democracia yo voy a como no soy neutral le digo que yo no creo en eso creo que este país no es democrático y no ha habido tal recuperación de la democracia así como me creo que desde donde uno mira ¿no? puede ser entonces se puede recuperar la democracia en un en una economía capitalista señor el tema de las maletas yo no soy experto ni especialista ni yo rescato lo suyo lo suyo es complejo yo rescato que la necesidad de contextualizar la educación yo diría que en el contexto que usted está viviendo preferentemente aunque no afecta a todo ciertamente la educación tiene como una mirada distinta uno no se puede hacer ileso y decir bueno lo que está pasando en nuestras comunidades no son políticos pero nosotros seguimos enseñando lo que el currículo nos dice sino un absurdo miren estoy escribiendo un libro que va a demorar bastante una de las críticas que yo he trabajado tantos años en educación y derecho humano una de las críticas que tengo yo a la educación y derecho humano que no ha sido capaz creo de incorporar en la educación y derecho humano los temas controversiales contingentes el tema subido desde el tema que debía que tratarse en la escuela el diablo el tema de la corrupción uno preguntaría en qué escuela desde la educación en general y desde la educación del derecho humano se está trabajando el tema de la corrupción que viola derechos fundamentales el que la impunidad viola derechos fundamentales donde se está trabajando en la educación en derechos humanos en estos temas los migrantes tema controversial y un tema que vivimos estamos viviendo donde en las escuelas y yo tengo que preguntar en qué escuela se está trabajando pedagógicamente y controversialmente el tema de los migrantes y así podría citar una serie de temas que la educación en derechos humanos no se ha hecho caro ¿por qué no se ha hecho caro? no sé miedo no sé entonces lo que rescato subido yo no me quiero meter al tema porque no tengo mucha información pero lo que rescate es que la educación no se puede darle la espalda a su sociedad a sus comunidades a su historia a su aquí y aquí porque si no se hace una educación que se levanta una educación que va a seguir enseñando el currículum como que se alrededor si no se abre la mano no se suya no está bien fácil para hacerlo pedagógicamente la última pregunta reflexión de la profesora acá le pedimos a los profesores que ya queda poquito si se puede yo creo que se ha despreciado primero que todo agradecer su solidaridad para venir a compartir sus conocimientos con nosotros pensé que los premios nacionales estaban en el Olimpo así que muchas gracias pero coincido con usted cuando dice que la educación evita incorporar temas controversiales de hecho creo que los profesores nos hemos dejado de hacer muchas preguntas me llamó profundamente la atención que de los 20 últimos ministros de educación solo 3 hayan sido profesores yo creo que el colegio de profesores no debería permitir que ni un ministro de educación haya dejado cierto de pasar por un aula me refiero al aula a un colegio en particular a una escuela eso y en representación me lo reiterar y agradecer al profesor por su reflexión evidentemente abordando un tema tan profundo y coyuntural, por cierto, a propósito de la que he nombrado en las partes de la Nación Ciudadana que hoy estamos abordando y en representación del colegio profesor, la colega y dirigente nacional de Lina Roja las entrega al profesor Padrán, un reconocimiento por su participación. Cuando yo recibí junto con otros el premio en Ciencias de la Educación y habían otros premiados en teatro en en Ciencias y formar la moneda y nos pidieron nos pidieron que cada uno de los premiados incluyó mí que nosotros dijéramos algo en tres minutos bueno había mucha gente con mi familia y le dije dos cosas yo dije mire que a un premio nacional en educación profesor le pidan que habla tres minutos si yo hubiese hablado escrito tres minutos no hubiese ganado el premio porque he hablado mucho y he escrito mucho y lo último apósito de lo que me están dando que agradezco y me llena de agradecimiento yo dije mire me han dado tantas flores de hacer y de meter flores y dije mire he estado comprando florero en mi casa porque las flores me han dado entonces pero dije una cosa que es importante que las flores y esto lo voy diciendo aquí las flores que he recibido no se marchitan y no se marchitan porque salen del corazón y llegan al corazón esas flores no se marchitan bravo Gracias.